RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya llegó nuestro gran amigo y atleta paralímpico Carlos Felipa y nuestra invitada de lujo, Denise Cotrina, Sport Manager para Volley. Obviamente la que estaba viendo todo lo relacionado a la organización, los cursos, preparando todo el evento para lo que va a ser el Volley sentado en estos Parapanamericanos Lima 2019. Muy buenos días, Denise. Muy buenos días, Carlos Felipa. ¿Qué tal? José, José, ¿cómo estás, mi hermano? Denise, bienvenido al programa del bloque paralímpico Silimis que tenemos acá en José Casas. Ya tenemos bastante tiempo acá. Así que queríamos que hoy día nos cuentes, Denise, un poco sobre ti. ¿Quién es Denise Cotrina? ¿Qué viene haciendo por el paradeporte? Creo que esta especialidad neta ya es para Volley, ¿no? El Volley sentado. Así que quiero que nos cuentes un poquito, Denise, por favor, cuántos años de trayectoria también tienes ya como entrenador del paradeporte. ¿Cómo conociste el paradeporte? ¿Y cuáles son tus expectativas con los Juegos Panamericanos que se están viniendo? Claro que sí. Hola a todos. En primer lugar, saludarlos y agradecerles por la invitación y felicitarlos por este gran programa Depor Sin Límites que viene difundiendo el paradeporte, ¿no? Y aparte se conocen, ¿no? Vienen presentando a distintos paradeportistas que realmente ellos, ustedes son los protagonistas, ¿no? En todos estos juegos o en todo lo que se viene desarrollando en el deporte. Bueno, Denise Cotrina, soy entrenadora de Volleyball convencional, Volleyball sentado también. Empecé el Volleyball sentado hace aproximadamente cinco años. Bueno, agradeciendo en primer lugar a Miguel Ramírez, que en paz descanse. Él fue el comisionado de Volleyball sentado ahí en la FEDENADIF, que es la federación. Y bueno, él me invitó en el 2014, 2015, que se dieron los Juegos de Salud, los paradeportivos. Me invitó para arbitrar. Ahí no tenía conocimiento que era Volleyball sentado. Lo veía, se sentaba, pasaba y eso no pasaba el balón. Era un poco... O sea, se notaba que lo trabajaban como un deporte recreativo, ¿no? De terapia. Claro, tú eras entrenadora de deporte de Volleyball convencional, ¿no? Exacto. Y fuiste conociendo un poco ya el paradeporte. Exacto, sí. En 2016, ya junto con Miguel Ramírez, que en paz descanse con él, iniciamos a trabajar el para-volley, ya a nivel de federación, ¿no? Junto con la FEDENADIF, estábamos entrenando en el CERP La Victoria, donde ahí se concentraba la mayor cantidad de paradeportistas, ¿no? Que hoy en día empezamos con un grupo reducido, digamos, era aproximadamente 11, 12 personas con discapacidad. Y, bueno, después de su lamentable pérdida, ¿no?, de profesor Miguel Ramírez, con los chicos, con los pocos chicos que estábamos ahí, decidimos continuar. Y continuamos, éramos un grupo bien unido, digamos, que empezamos a desarrollar el paradeporte, el vóleybol, el vóleybol sentado, a difundir, a ir a exhibiciones, y así poco a poco fue creciendo, ¿no? Y de ese pequeño grupo, hoy en día ya hay cuatro equipos, ¿no?, cuatro equipos, tres en Lima y uno en Callao. Justo, bueno, mencionando también a Suba, ¿no?, que fue el primer equipo que es netamente de vóleybol sentado, ¿no?, que decidieron salir y de ese grupo se abrieron y formaron distintas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, Sin Límites también, fue el primer equipo, bueno, el primer equipo que campeonó y hasta ahora se mantiene en campeón. Bueno, felicitarlos. No, sí, justo quería mencionar eso, Caray, o sea, que en el vóley sentado Sin Límites está teniendo siempre la marca, ¿no? Siempre saludando a todo el equipo. A todo el equipo Sin Límites, Caray. A todo el equipo, y bueno. A Roy, a Roy, a Bruno, a César, a Pablo, a José, a todos, bueno, a las damas también, a Charon, a Betty, un saludo de acá de Deportes y Límites, y las puertas obviamente están abiertas para cuando quieran venir acá, obviamente vienen los juegos para americanos y esta ventana está abierta para todos, ¿no? Obviamente, Denise, tú conoces a, creo que, toditos, no creo que ni un deportista de vóley sentado no lo conozcas o no lo haya visto en el crecimiento, en el proceso, porque como tú lo dices, empezó en el CER, ¿no?, en el CER de la victoria, ¿no? Yo también creo que una vez me recuerdo que me invitaste más o menos, creo que era en el año 15, 16, 15 o 16, me acuerdo que fuimos allá y ya estaba iniciando el tema del vóley. ¿Cómo descubres el tema del vóley sentado? Y qué es lo que más te llamó, bueno, obviamente, tú como tú has jugado vóley profesional, ¿no?, y aparte eres entrenadora, pero qué es lo que te atrajo y ahora, hoy en día, estás tan metida en el vóley sentado. Bueno, en primer lugar, yo amo el vóley vol, en todo, el vóley vol sentado, de pie, poli playa, todo lo que sea vóley. Todas las modalidades. Claro que sí. Y bueno, y ver, la verdad, ver tantas personas con discapacidad que salían adelante, o sea, que tenían todas esas ganas de hacer reporte, no me motivó bastante para continuar con todo esto. Y sí, conozco, bueno, a varios que ahora están en distintas asociaciones, por lo mismo que se empezó con ese grupo, ¿no?, con las ganas que ellos tenían para continuar a entrenar, se esforzaba, yo cuando les entrenaba también les daba pelotazos y todo, y ellos exigían, ¿no? Y, pero, no, de hecho que sí, es con algo que inicié y tengo que continuar. Claro, porque ha sido la primera entrenadora de vóley sentado de la federación, de la FENEIF. Sí, sí, realmente, como digo, ¿no?, agradezco a Miguel Ramírez y que me dio la oportunidad, ¿no?, de ser la entrenadora y aprender con él, ¿no?, porque él iba a Brasil, bueno, fue a Brasil para un curso, una capacitación y ahí aprovechaba a sacarle toda esa experiencia que tenía, ¿no?, y de hecho he ido aprendiendo bastante con el vóley vol sentado. Aparte que una vez que empecé con el vóley vol sentado, empecé a contactarme, gracias a las redes sociales, al Facebook, empecé a contactarme con todo, con varios entrenadores de Colombia, Tuné, que ha venido acá a Perú, Costa Rica, Carlos Magno, así entre todos, ¿no? Y ahí he ido adquiriendo más información, más experiencia y, obviamente, como entrenadora, también tenía que entrenarme yo misma, sentarme para saber cómo enseñar, ¿no?, o ver qué debo de enseñar. Pero, de hecho, que sí es una experiencia muy bonita y a continuar con eso, ¿no?, está dentro de mis planes seguir avanzando con el vóley vol sentado y motivar a más gente, a más entrenadores, así como varios entrenadores se han unido para este desarrollo del para-voley y así invitar a más personas. Perfecto. Denisse, mira, cuéntanos. Yo se me, así como en el para-deporte, ¿no?, en el para-atletismo, ¿no?, en el cual José y yo somos representantes, yo sé que en el vóley sentado hay categorías, hay, este, bueno, hay mucha diferencia totalmente en el convencional y convencional entre las reglas. Y, dígame, cuéntame un poquito cómo se conforman las categorías por puntajes, tengo un conocimiento, ¿no?, por calificaciones, ¿cómo se considera un equipo de vóley sentado, ¿no? Claro, el vóley vol sentado en sí hay dos categorías, digamos, que es el primero, que es el BS1, que es discapacidad, y el BS2, que es discapacidad mínima. Normalmente en discapacidad, bueno, se encuentran todas las personas con discapacidad, o con alguna amputación, ¿ya? Y, bueno, y por ahí realmente es criterio de los clasificadores funcionales, porque tienen ciertas evaluaciones, qué sé, ¿no? Incluso se ve a algunos deportistas, paradeportistas a nivel mundial, que se paran, caminan, saltan. Hay gigantismo también, ¿no? Claro, también en Irán está el gigante que es 2 metros 27, si no me equivoco. Sí, sí, podemos conocerlo en Río, ¿recuerdas? Ah, qué bueno. En Sierra, el señor en Sierra era de mi tamaño, ¿no? Sí, pero se paran, ¿no? Sí, bien. O sea, explícale al público, o sea, no necesariamente tienen que ser personas con algún tipo de amputación, ¿no? También, bueno, ahí viene la discapacidad mínima o el criterio, y también he visto personas con polio, o sea, ¿quiénes más pueden participar en el boli sentado, no? Exacto. También, bueno, lo que mencioné es discapacidad y discapacidad mínima que están, que tienen, obviamente, como dice la palabra, menos discapacidad, ¿no? De repente hay una dismetría en la parte inferior, o de repente no tienen fuerza muscular en algún miembro. Y ellos también pueden participar, ¿no? Obviamente previa clasificación funcional, ¿no? De profesionales, ¿no? Incluso el boli vol sentado lo pueden jugar de repente alguna persona que tiene una artrosis, quizás, ¿no? O que de repente ha jugado a boli vol y por tema de ciertas lesiones no pueden continuar jugando a boli vol. Y en la cancha, ¿cuántas personas pueden tener discapacidad mínima o discapacidad, no? Sí, en el equipo, en todo el equipo completo debe de haber máximo dos personas con discapacidad mínima, pero dentro del campo de juego solamente una, ¿no? Por eso cada equipo tiene que tener mucho cuidado en el momento de hacer los cambios, ¿no? Porque no pueden entrar de repente uno de discapacidad por alguien de discapacidad mínima y habiendo alguien de discapacidad mínima dentro del campo. Correcto. Y, Denis, cuéntanos, para que nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo por Facebook acá en... Está reventando la red, está reventando la red, está reventando el Facebook por Denise, todo el mundo te ha demandado un saludo, Denise. Sí, cuéntame, Denise, ¿cuáles son las dimensiones de la cancha, la altura de la net, no? No, definitivamente, porque la gente de repente pensará bola y sentado juegan como un anillo normal, ¿no? No, una vez yo fui a una entrevista para promocionar un torneo de bola y sentado en Chorrillo que hicimos y la periodista en ese momento pensaba que jugaban en sillas de ruedas el bola y sentado. Claro, claro. O sea, la gente no, 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 no. No sabe, o sea, bola y sentado en silla de ruedas. No, cambia, con silla de ruedas, con bola y sentado. Y sería mucho más complicado el bola y sentado en silla de ruedas. Sí, realmente muchas personas que desconocen el deporte adaptado o en sí del voleibol sentado piensan que es voleibol en silla de ruedas. Porque creo que, bueno, ahí piensan, ¿no?, que personas con discapacidad tienen que estar en silla de ruedas. Sí, 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 sí. Pero no es así. O sea. Es un, digamos, este, y es un cliché, ¿no? Exacto. O sea, piensan que la persona con discapacidad, inclusive en las señales en todos lados, ¿no? Discapacidad no es silla de ruedas, ¿no? Pero bueno, es así. Exacto, claro que sí. Y cuéntanos el tema de las dimensiones y todo eso, ¿no? Sí, la forma del campo es el mismo del voleibol convencional que todos, ¿no?, que todos conocemos. Solamente varía en las dimensiones, que son, bueno, es 6 de metros de ancho por 10 de largo, ¿ya? Bueno, con una zona de ataque de 2 metros y la zona de defensa que es de 3 metros. La altura de la red también varía. Desde el piso, la medida es de 1 metro 15 para varones y 1 metro 5 para damas, ¿ya? El juego es el mismo. Juegan a 3 pases. El objetivo es que el balón caiga dentro del campo del contrincante. Hay otra diferencia que en el voleibol sentado sí se puede bloquear un saque. En el voleibol convencional no está permitido eso, ¿no? Se puede, en el sentado, se puede bloquear o atacar un saque. Y bueno, yo creo, hemos tenido oportunidad una vez de jugar el voleibol sentado en una, ¿no? En el evento Elige tu meta de asesiones en la Paralímpica. Y bueno, sí, o sea, bloquear para una persona que está sentada, digamos, es un poquito más fácil. Pero un convencional, pues, tiene que saltar todavía, ¿cierto? Y bueno, y es una técnica también, no es así de simple, ¿no? Creo que entrenan bastante. Creo que también no pueden levantar la pelvis, ¿no? Del piso, ¿no? Exacto. Esa es otra de las reglas, ¿no? Que se considera falta, un lifting al momento de despegar ambos glúteos del piso. Está permitido levantar hasta una, ¿no? Para el bloqueo, para el ataque, normalmente, comúnmente se desarrolla. ¿Y tiene la misma cantidad de árbitros, o...? Sí, es el mismo. Se juega con un árbitro principal, segundo árbitro, jueces de línea, anotadores, ¿no? También es... Y después es el mismo formato, digamos, del voleibol convencional, ¿no? Con ciertas diferencias. ¿Qué dificultades has encontrado, obviamente, cuando empezaste a trabajar en el voleibol sentado? ¿Qué consideras o qué crees que faltaría para desarrollar más el deporte, en este caso, lo que se trata en el país, en cuanto a logística, a apoyo de las entidades? Sabemos que la federación no tiene tantos recursos como para poder desarrollar la federación. Ahí fue ahorita que tiene cuatro deportes, ¿no? Ahorita creo que también el tema de los campos, estamos buscando campos, no hay mucho apoyo. Entonces, ¿qué consideras que estaría faltando, ¿no? Para desarrollar más el voleibol sentado en el país, ¿no? Sí, bueno, lo que muchos o todos coincidimos es la falta de apoyo, ¿no? Al deporte adaptado, digamos, en todas las disciplinas, en todo, porque hay, de repente, hay entidades que buscan más al convencional o, por ejemplo, el fútbol, el voleibol, que sí está dando, ¿no? Es un, da un buen alcance aquí en el Perú, pero no busca, de repente, difundir más a esas disciplinas, ¿no? Como el voleibol sentado, el paratletismo y todo eso. Y el deporte paralímpico es uno, bueno, es lo que trae más medallas, creo, que en el Perú actualmente hay más medallas paralímpicas que olímpicas. Y sí, se necesita bastante apoyo de las entidades, ¿no? Por ejemplo, como lo mencionaste, José Luis, la infraestructura. O sea, no, es muy difícil conseguir campos que sean adecuados para sus entrenamientos o para los juegos, ¿no? Inicialmente nosotros, por falta de infraestructura y todo eso, empezamos armando esos tatamis, los pisos que son para karate y todo eso. Y realmente se sufrió bastante al principio porque los mismos paradeportistas eran los que cargaban, lo guardaban, lo armaban, lo guardaban y es complicado. Pero sí, se necesita, por ejemplo, bastante, de repente, apoyos o convenios con los mismos colegios. Claro, colegios que tienen campos deportivos. Esos colegios que necesitan, que tengan parquetes, ¿cierto? Es necesario. Exacto, ¿no? Tiene que ser liso, que no sea cemento por el tema de que como juegan sentados se lastiman. Sí, definitivamente. Sí, eso y son otras cosas. Por ejemplo, quizás tienen un lugar o consiguen un lugar donde entrenar, pero el tema es para movilizarse, ¿no? Hay muchos que no tienen... El traslado, el traslado. El traslado, ¿no? Y qué tal, Denis, cuéntame, ¿cómo es el circuito local? O sea, ¿cuántos equipos tenemos en Lima? ¿Y cómo van los eventos a nivel nacional para clasificación? Sí, en el 2016, que fue el nacional que realizó FENAIF, ahí se inició con tres equipos. Tres equipos, que uno de ellos era Sin Límites. Desde ahí campeonamos, ¿no? Sí. Uno que fue del Callao también. Tenta campeones, ¿no? O sea, todo el equipito ahí se formó, salieron del Callao también. No recuerdo el nombre exactamente cómo fue. Pero también Colombia, perdón, me estoy yendo. Cusco. Cusco, que también participó, ¿no? En voleibol sentado. Después, en el 2017, ya estaban más formados. Estaba Azuba, KSA, Sin Límites y Perú Límbicos, ¿no? Que son hasta el momento los equipos. Bueno, Denis, ya estamos por terminar la entrevista. ¿Cómo ves a nuestra selección peruana de voleibol sentado? ¿Cómo ves a damas, varones con miras a estos Juegos para Panamericanos? No, de hecho, vamos a dar un gran espectáculo. De hecho, estoy segura. Pero el tema es que también necesitamos bastante apoyo. Un lugar, por ejemplo, para entrenar, ¿no? A comparación de los otros equipos, ¿no? Que ya tienen años de experiencia desarrollando, pero sé que vamos a dar un buen trabajo. ¿Qué equipos vienen? ¿Qué equipos, con quiénes vamos a competir? ¿Cuál, obviamente, dices que tienen, y es, efectivamente, tienen años de experiencia? Pero, ¿qué equipos nos vamos a enfrentar? En el masculino son seis equipos. Está Perú como sede, está Brasil, Colombia, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos. En damas está Brasil, Estados Unidos, Perú y Canadá, ¿no? Y son grandes rivales. Y cuéntame, o sea, la lista definitiva, digamos, así como estamos esperando nosotros también, ¿no? ¿Ya salió ya? No, 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 no. ¿Cuándo sale de la lista? ¿Cuándo Gareca suelta la lista de titulares? Gareca del vole. ¿Quién es el Gareca del vole? Uy, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el entrenador del vole? Saludos a la Fenaís, a Jorge Beltrán, a Claudia Casas. Saludos a todo el grupo. Y, bueno, saludos a los entrenadores también. Jonathan Salazar, ¿no? Que es del masculino. Y David Ramírez, femenino, si no me equivoco. ¿Cuándo sale la lista? La lista, eso. Sí, bueno, ahorita ya han entregado una lista larga, pero todavía estamos ahí. Claro, o sea, eso es internamente, digamos, pero en sí, para los parapanamericanos, la lista, o sea, la clasificación, la clasificación de equipos, dos equipos. Ya, no, claro, ya, o sea, seis equipos masculinos y cuatro femeninos. Ya tenemos, ya tenemos el cronograma de partidos y todo, falta publicarlo. O sea, ya ustedes están, oficialmente ya, digamos, van a participar en los Panamericanos. Exacto. Sí, ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Para que todos conozcan, ¿no? Para que todos los que nos están viendo ya sepan que, pues, tenemos ya nuestro equipo para Bola y Centado, que van a participar sí o sí en nuestros. Exacto, sí. La lista de entradas para los parapanamericanos empieza el 24 de junio. Así que esperemos que ese gran polideportivo que está, es nuevo. Ya lo inauguraron, ¿no? Sí, ya con el TCD, de voleibol sentado, un evento de prueba que hubo, perdón, de voleibol convencional, yo estoy bien metida en voleibol sentado. Y sí, fue un gran evento, se desarrolló muy bien junto con el Sport Manager de Vole y los voluntarios, ¿no? Que son, digamos, son las personas más, segundas personas principales de los juegos, porque ellos son los que desarrollan su trabajo y todo. Y más bien saludarlos a todos los chicos que estuvieron apoyando como voluntarios ahí en el evento de prueba, ¿no? Que hubo aquí en el voleibol, en el polideportivo. Y, Denise, cuéntanos, ¿qué expectativas para los parapanamericanos? Uy, seguir ahí trabajando y trabajar, bueno, yo como Sport Manager estamos ahí trabajando en equipo con todas las áreas para que estos juegos se desarrollen como todos queremos, ¿no? Que sean unos grandes juegos, ya que son los terceros juegos más importantes aquí en el, a nivel mundial, ¿no? Así es. Bueno, Carlos, este, Denise, todavía no queremos que te mandes el mensaje final, porque tenemos acá la... Sí, bueno, la semana pasada, claro, anunciamos el sorteo de esta proteína, nosotros tratamos de apoyar a nuestros paradeportistas y a la gente que nos sigue acá en el bloque paralímpico y en Deportes Sin Límites. Y, bueno, ya hemos hecho el sorteo, ¿no? De la, de esta, de esta proteína, una whey protein, ¿no? Para que puedan poder completar los esos entrenamientos. Y el ganador, pues, realmente fue el señor, el joven, Piero Fonseca. Piero Fonseca. Sí, así es. Su, su cuenta de Instagram es Piero Fonseca, guión 16. Piero, felicitaciones, mi estimado. Sé que le vas a dar un buen uso a esta proteína, que le va a ayudar a complementar y a que llegues a un mejor rendimiento en tu deporte. Que se comunique por la página del Centro para Deportivos Sin Límites por el interno para proceder a la entrega del premio de Piero. Bueno, Denise, un mensaje final para todos nuestros seguidores que están conectados vía Facebook. También nos están escuchando a nivel nacional y el programa es repetido también en la semana. Nos van a escuchar también en Cajamarca, nos están escuchando en Loreto, en el sur del país, en el norte. Entonces, obviamente un mensaje final para todos nuestros seguidores. Bueno, los invito a todos a que sigan difundiendo este deporte que es el voleibol sentado y en realidad todos los paradeportes, ¿no? Que van a estar presentes en los Juegos para Panamericanos. Y invitar a todas las personas con discapacidad que se animen a hacer deporte, ya que hay muchas y conozco por ahí algunas que no se animan, ¿no? Por el tema de miedo, no sé, pero todos pueden hacer este, predicar algún deporte. Así no llegue a ser profesional, pero al menos, ¿no? Algo cotidiano, ¿no? Tendría que ser. Y por ahí estoy esperando todavía que se forme otro equipo de voleibol sentado. Esperemos que para estos, claro, a seguir creciendo para que estos nacionales ya no haya cuatro equipos, sino haya más de ocho equipos. RCR, la red que comunica y une al Perú.